Mieras y fo' ¿Qué tú estás pensando? ¡Mijo, mijo! Y de la zona industrial demostrando la bendición Me arrestaron por posesión porque soy adicto a la acción A quien diga, a quien no le pare, dígale que siga Pa' aunque se entreguen el país y se lo lapan las hormigas Y dicen ser cuidados y a los ciegos le doy dosis Se le mete por los poros y a tu poco venenosis El que te pone al día, que en el rap da majestría Oído narigal, canta, otorrino, laringología Los aplastarían, te demuestra tu guía Se te friso el pensamiento y tienes las manos frías Fíjate que ya pasamos tiempo, yo en la loma al viento Y tú vas con la mureta, cabrón, soñando despierto La mamá no es mi amiga y aunque llego se fatiga Los pulmones son eléctricos, hay de gasolina Mucha resistencia, pa' que hay un par de chip y chami Que quieren frontearme en el 2003 Bote los lapos, sinfones, come junto Dejando a tuyos de luto, le pará, damos el fruto Todo el que se ponga a mudo, las consecuencias son fatales Si te atrevo, entonces dale, se te va a pegar la rabia Cuando soplen los metades, llega a crecer Destrución masiva se mueren que me activa Voltó la temporada del otro estuye liga Destruzione masiva se mueren que me activa Destruzione masiva toute buce kosh cabrones trajes en la lengua de una sola cuerda buena que tengo no ocurre cuerda sin el balance por lo tanto se te acabo el trance mi maceta con tu gata siempre va a tener romance avance, avance de los puto socios que me alcanzan to' corriendo to'a la paza en los secuaces me dijeron que tu music no la hace alentos pa' que se clase si le das la quica ya que se joda lo que pasa y que avance que por ahí viene la cara perdóneme señores con las palabras maras con balas destraldadas letras retardadas un poco maltratadas de real y corte el escenario en el mundo de sicarios activo casero y barrio pero sin comentarios en real muy 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 po' encima con letras asesinas disparamos en la pocina destrucción masiva yo vivo robando señores tomando pa' que este fuego se que te duele destrucción masiva se muere el que me activa este es un millón de records tu sabes letra destrucción masiva se muere el que me activa este es un millón de records tu sabes letra 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 tu sabes letra